¡Suscríbete! Y seguramente haya dos vídeos Que no voy a monetizar Pero oye Y lo guay que está eso Así que nada chavales Vamos a probarlo Primera la reacción Al hincho Vamos a darle fuerte Que ese hombre se ve Que va a reventarlo Así que vamos a verlo Fuerte Si es la primera vez que me ves Y realmente te gusta el artista De verdad Te aconsejo que te suscribas Le das al like Activa la campanita Y lo que tú quieras hermano Vámonos Cierto no os he dicho nada Pero os quiero comer la boca Por esos 17.000 suscriptores Que somos ya O sea Sois Los tíos más grandes Que he conocido en mi vida De verdad Con vosotros Ojalá vivís todo el año Con vosotros Sois enormes chavales Bueno Vamos a poner Esta misma Y vamos a ver La canción del hincho A ver que nos ha hecho Que nos da así en el pechito Vamos a bajar un poquito más El volumen de la música Para que se me oiga a mí Que yo creo que se me va a ir Bastante poquillo Porque He estado grabando canciones Gente Va a salir muchas canciones Este mes Así os lo digo Van a salir muchas canciones Este mes Permitidme que ajuste el audio Así Lo que es en el vídeo Que queda más dinámico Más Más curioso Quieras o no Queda más curioso Así que nada chavales Vamos a darle duro Espero que os guste Y como siempre Un like Una suscripción Se agradecen 3, 2, 1 O hincho dentro No entiendo una mierda Así En plan Resumida Cuenta No sé de dónde es el hincho Creo que es español Creo No sé qué vaina es esto 300 pesos Creo que no es español No sé de dónde es el hincho Principalmente No tengo ni idea He venido a una oración Con el pechito ¿Qué cojones? Ese no es él ¿No? Yo creo que ese no es él Ni de coña El que está sonando Como en una radio Ese no es él Yo creo que ni de coña Este hombre le mete duro Creo, ¿eh? Creo que le mete duro Tiene temas muy top La grabación es en 4K Suma 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 y sigue Este hombre español no es Ya así Realmente te digo No, este tío español no es Español no es ¿Vale? Eso ya me ha quedado claro Pero vamos a ver Qué rollo tiene ¿Vale? Literalmente Vamos a ver qué rollo tiene Aquí al principio Obviamente la voy a ir parando Porque es que no No sé ni dónde estoy Literalmente No sé dónde me he metido ¿Qué pasa? Sí ¿No ves? Sí Eh Eh Acto final Eh ¿Cómo ha empezado? Ha pasado de De una cosa que yo no No Escucharía en mi vida A esto que tiene un flow brutal Le falta un poquito más de bajo Porque supongo que será un trap O no sé cómo lo queréis denominar Pero literalmente Mmm Qué rico Y si me cogen No pasa nada Llamo al abogado La mamá mía Siempre me decía Nunca te fíes de la policía Te escondes bien la María Pa' que no te lleven a comisaría Todos los días Prende uno de hate Una moña de 0.6 Ni todos los quinquilleros Son delincuentes Ni todos los poligomas Cumple la ley Ok Tu tío Ramón Es una buena Hermano Yo este tío creo que es español O sea, sí Literalmente Te lo tengo que decir El hincho Vamos a buscarlo Porque es que yo no me puedo quedar Sin saber este hombre de dónde ¿Me puedes dar una biografía? Por favor Biografía del hincho Vamos allá Hincho Aca La gente fuerte Quinquillero Neto Es un exponente de RAS conocido Un barrio obrero del sur de Madrid Ya está Es que lo sabía Porque no me estaba sonando Ni de coña Ni de coña me estaba sonando A que era por ahí chileno o algo No, no Este tío es español Vale Lo ha grabado en otro sitio Que no es España Pero es español Vale Vamos allá Ey Los verdaderos ladrones Son ellos que roban A toda la nación Oh Como pienso distinto Dicen que estoy loco Que soy un enfermo La única droga que vendo En la de mi cuaderno Oh El trabajo de la policía Es protegernos Dime a nosotros Quien nos protege De la policía Y el gobierno Dios Que directo va, ¿no? Va en plan Eh, sí Va pa' ti Si lo quieres Lo coges Si no, pues también Literalmente va A por ti Tú que estás viendo esto Si este tío te hace una canción Olvídate Olvídate Creo que ha tenido Viz con Quiqueo Con Omar Monte Con esta gente Literalmente Mejores canciones Del hincho por comentario Y se le pega Una pedazo de ración A este hombre Vamos allá Y de pronto Entra otra vez La canción De mi tío Paco Y que vendía Tío, te lo prometo Yo eso no Nunca lo comprenderé Os lo digo en serio Es que es increíble, tío Esperarse gente Que tengo que ver esto Vamos Señor agente Yo soy cantante No delincuente Ni traficante Como mucho Vendedor ambulante Soy una persona Normal y corriente Con un futuro brillante Voy a hacerme rico Con yo delante Antes que me mate No me canten Vente ¿Sabes lo que me falta De esta canción? Olvídate en serio Siempre soy de ritmo rápido De ritmo latino Pero Este tío le mete un doble tempo Ahora mismo Con la base que me lleva De un Taranana 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 O no sé si será Su estilo Perdonad Los que lo escuchéis a muerte No sé si será Su estilo Que no se habla Pero Literalmente Creo que a este tío Le pega un doble tempo Y lo parte Lo parte en cuatro Os lo prometo Lo parte en cuatro Esta canción Vamos a ver Que sigue haciendo Ay Dios mío De mi corazón Como está tirando Todo el mundo Son tiraeras Puñeteras Son tiraeras Contra la policía Contra los presidentes Contra mi tío El que vende pan Todo Todo Ahora mismo Este hombre Ha reventado A media ciudad Tú crees que porque tienes Una placa en el pecho Tiene derecho Abusar de nuestros derechos Siempre están al acecho Me quitan la hierba Que cosecho Y acusan de cosas Que no he hecho Hasta que no me arrestan Nostalgia en ti pecho Oh Como se ríe Va en plan Jeje Si soy yo Te la he hecho ¿Verdad? Otra vez Va literalmente en plan Así En plan Sabes lo que hemos hecho ¿No? Tú y yo Bebé Juntos en la playa Yo te lo hice Ya Es que no se me quita Os lo digo Es que la sacó ese tío Yo no puedo seguir Escuchando a la playa Porque es que No sé Se me va la cabeza Seguimos con el hincho Gran artista de verdad Tiras a todo el mundo Buenísimo Acaba de salir Él en la cárcel Acaba de salir ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? ¿Pero, pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¿Pero, pero, pero ¿Qué estamos haciendo? Estamos locos Chavales Estamos loquísimos Una vainilla Con azúcar de leche Y miel de abeja Yo soy el quinquillero neto Arrocito En los botoncitos ¡Eh! Nah, tiene flow Tiene flow puñetero Esta canción Así os lo digo Tiene flow muy cañero O sea, tiene flow muy cañero No es típica rapidita Que te viene súper arriba Tío, sino para estar ahí Tranquilamente gozándosela O sea, esta te la gozas Te la gozas tú solo Y lo sabes, pebé ¡Ay! ¡Ay! Y se graba una historia Ahí por la cara Aparecía ahí grabándose La historia por la cara Y no sé si le habrá pedido Permiso al hombre Que tiene la canción Ah, pues está aquí ¡Ja, ja, ja! Está aquí el disco de oro De Luis Vargas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! La canción de Luis Vargas ¿Ve? Por favor Esto no sé qué cojones ¿Eh? Pero Vamos a seguir con esto Por favor Estamos locos Estamos locos Se ha sacado la base De esa canción Se ha sacado la base De la canción Que está en la descripción Bueno, gente Vaya pedazo de personaje Ese hombre La verdad me he quedado flipando Bastante loco con el hincho De verdad De aquí Enhorabuena Hostia, vaya calva Vamos a hacer así En plan Así Así no se me ve Lo importante, chavales Siempre peinarse Porque vaya calva Tengo ahí O sea Impersonante Al tema Espero que os haya gustado Dejad el like Y la suscripción, chavales Como siempre Nuevos vídeos cada día A ser posible cada día Pero bueno Se edita rápido Y nos vamos a fuego Y nada Próximamente A lo mejor subo un vídeo Porque estoy teniendo un problema Ahora con la conexión a internet ¿Vale? Y he encontrado una aplicación Bastante guapa ¿Vale? Bastante guapa Pero bueno Ya os iré diciendo Estoy también Por eso me he parado antes Porque estoy hablando con gente A ver si pueden patrocinarme El vídeo y todo el tema Obviamente ya sabéis Que cuando son las cosas patrocinas Yo os la digo Pero vamos a ver Si podemos solucionarlo Porque la verdad En internet lo tengo hecho mierda Así que nada Nos vemos Un besito a todos Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Que seguramente Sea una reacción a Chucky73 Así que estaros atentos Si os gusta ser cantante Máquina Porque es que yo lo voy a ver Como una máquina Se graba hoy Y se subirá mañana Nos vemos gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!